pozos canadienses climatiza tu casa ahorrando energía hace saber que existe un invento que se ha venido ya utilizando en canadá es común que se haga esto que se realice este tipo de adecuaciones a un hogar cuando está su construcción se le llama el pozo canadiense es canadiense o provenzal por el sur de la región francesa de provenza son sencillos sistemas de climatización geotérmica están formados por redes de tuberías ubicadas en el subsuelo exterior de las viviendas conectadas a la casa a la vivienda y que trabajan bajo el principio de la inercia térmica para ajustar la temperatura del aire que se emplea en la casa en la vivienda en el hogar la oficina o en el establecimiento este sistema no consume energía eléctrica únicamente entierras unos tubos que van todos hacia el domicilio hacia tu casa el aire exterior hay una chimenea un aire exterior la chimenea absorbe el aire del exterior lo pasa a través de los tubos que están enterrados y después ese aire al estar por inercia térmica tiene una mejor temperatura por la noche está más cálido y por el día está más fresco por lo tanto equilibra la temperatura de tu domicilio y te da un lugar para estar con mayor confort esta es una tecnología natural de bajo costo ecológica eficiente y sostenible como se hace la instalación de un pozo canadiense o provenzal hay lugares donde son más efectivos en invierno y otros lugares donde son más efectivos en verano ahora he ahí la diferencia su principio de funcionamiento es muy simple y sencillo el aire que se acumula en las tuberías que están subterráneas o soterradas se encuentra más frío que el aire de la casa en verano pero ese aire se encontrará más caliente en el invierno que el que está en el domicilio tenemos sin ningún consumo eléctrico un intercambio de calor que aprovecharemos para calentar en invierno y refrescar en verano lo más efectivo y económico es instalar el pozo canadiense durante la construcción de la vivienda ya que la instalación posterior puede resultar costosa cuando se está edificando la vivienda es prácticamente un costo mínimo cuando ya está edificada ya es prácticamente muy oneroso este sistema del que les hablo del pozo provenzal reduce de manera significativa la demanda energética es una estrategia bioclimática muy efectiva para mejorar la eficiencia energética de una edificación la inercia térmica ojo la inercia térmica esta propiedad la de inercia térmica indica la cantidad de calor que un cuerpo puede conservar y con qué velocidad lo cede o lo absorbe es una propiedad utilizada en construcción para conservar la temperatura del interior de los locales o a lo largo del día durante el día te he de decir que las viviendas durante el día los muros se calientan y por la noche ceden calor hacia el local en verano absorben el calor del local a través de un sistema de ventilación y por la noche se enfrían con un sistema similar en el caso de los pozos canadienses o provenzales su principio de funcionamiento es muy simple sencillo la temperatura de la superficie presenta una diferencia con la del medio ambiente esta diferencia se acentúa y se mantiene estable aproximadamente a 12 metros de profundidad que es donde se entierran los tubos en esos a 2 metros la temperatura a 2 metros bajo el suelo la temperatura se suele mantener estable entre los 18 y los menos 24 grados centígrados esto se acentúa dependiendo del lugar geográfico y las condiciones del clima que tan lejos estemos del ecuador o que tan cerca estemos de los polos esta temperatura se conoce como la temperatura media y si es agradable la temperatura media será adecuada para conectar el edificio con la tierra a 15 metros de profundidad la temperatura es constante a lo largo de todo el año lo ideal pero es muy costoso es a 15 metros lo mínimo es a 2 metros de profundidad un pozo canadiense está compuesto por una serie de tubos colocados a una profundidad determinada intercambiando el calor que recorre en una determinada cantidad de metros bajo la tierra en esas tuberías soterradas circula aire provocando un intercambio de calor entre el aire que circula y la tierra que lo rodea muy importante antes de pensar en instalar un pozo canadiense es el estudiar el suelo para saber la clasificación del suelo según su conductividad térmica con este estudio sabremos si nuestro suelo tiene las características necesarias adecuadas e indispensables para poder alimentar nuestro sistema de refrigeración y si es factible en ese suelo instalar este sistema funcionamiento funcionamiento en invierno en los meses de invierno el aire exterior está más frío la temperatura a dos metros de profundidad lo ideal es a 15 lo mínimo es a 2 entre mayor sea la profundidad es mejor a un límite de 15 a 2 metros de profundidad es mayor la temperatura de la superficie por lo tanto cuando el aire frío del exterior circula por las tuberías que hemos soterrado este se calentará y ese aire caliente llegará a nuestro hogar reduciendo el gradiente de temperatura permitiendo así que nuestra casa nuestra habitación se conecte a una temperatura menor o bien que no se utilice el sistema sirve para ayudar a equilibrar la temperatura de tu hogar no quiere decir que sustituya completamente un aire acondicionado tradicional si el clima lo permite si lo puede sustituir si el clima es muy extremo no lo va a sustituir va a amortiguar y va a hacer que de todos modos disminuya tu factura de electricidad o de combustible funcionamiento en verano durante el verano la temperatura del aire es mayor que la temperatura bajo tierra por lo tanto cuando el aire pasa a través de las tuberías se dé calor a la tierra y se enfría llegando al hogar varios grados menos que el exterior creando un ambiente altamente confortable si por lo tanto funciona a través de un sistema de energía de intercambio de calor por inercia térmica como siempre tu opinión es muy importante tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto